La Palma de la Ciencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nueva sesión aquí en Jurassic World Evolution. Vamos a seguir con nuestro parque. Que tenemos ya ahí, a punto de terminar. Porque todavía nos queda otra isla. Tomarse las cosas con calma. Nos está llevando muchas horas. Lo cual es de agradecer. Pero también nos vamos dando cuenta de cómo va a ser el final del juego. De qué cosillas vamos a echar de menos. Por ejemplo, decíamos ayer. Dinosaurios aéreos. Jalados. Molaría. Molaría haberlos visto. Dinosaurios acuáticos. Pues también. Pero tenemos solo los terrestres. Es una pena. Porque la verdad es que hubiese molado mucho. Vamos allá. Conís la pena. Ayer terminamos la misión de ciencia. Fue difícil. Fue difícil. Hicimos tres whippers. Bueno, dos. Realmente. Porque la liamos dos veces. Y las dos con cosas que no... Bueno. No se sabía que podían pasar. Ahora ya lo hemos aprendido. Vale. Bueno. Foto de Velociraptor bebiendo. Completas expediciones. Estás fácil. Y el chonguiposaurus este. Pues también. Poco a poco. La haremos. Este señor. Necesita nada más empezar. Bueno. Pues nada. Cogemos un cochecillo. Le decimos 20. Para acá, amigo. Y lo rellenas. ¿Cómo se han quedado las cosas por aquí? Pues mirad. Tengo a los dos Velociraptores. Que con el Medriacantosaurus. Pues parece que se llevan bien. Y a esto. Y el Medriacantosaurus aquí. Con los Deinonychus. Pues también se llevan bien. El Rex. Ya sabéis. Murió. En la última sesión. El Rex que había aquí. Pero. Pero bueno. Ley de vida. ¿No? Dirían algunos. Fue el primero que hice en este parque. Para llamar la atención de más público. Y de hecho no sé si habremos bajado. Bueno. Fíjate el bar ahora mismo como está. Visitantes 320 de 320. Nada, nada. Sube personal. Vamos a poner dos más aquí. La verdad es que el recinto de herbívoros ha aumentado. Con creces. Aquí he tenido que meter a los Charmosaurus. Junto a. Algunos Gallimimus. Otros Gallimimus siguen por aquí. Es que al final. Bueno. Tuve que vender Gallimimus. Porque al wepear dos veces la misión. Siempre completaba la parte de los Gallimimus. Y había que hacer cuatro. Así que. Podéis imaginar. Al final. Ayer hice doce. Más los tres o cuatro que tenía. Bien. Hemos mandado el coche, ¿no? Sí. Es que ahora tengo tres. Ayer en el momento de estrés. Lo... A ver. Vamos a conducir vehículo. Foto de velociraptor de bien. Estaría bien porque a lo mejor se está bebiendo. Entonces a un placo. Primo, ya. Estos van por el agua como... Ah, que te tengo detrás. Hola. Conduce, conduce, conduce. Conduce. Hola aquí. Alimentador necesita. Bueno. Vamos a ver si hacemos la foto. Madre mía, macho. Pero déjame en paz. A ver ese que está bebiendo, parece. Ojo. Ojo, ojo. Bueno, está comiendo, tío. Está comiendo la cabra ahí. Maldita sea. No está bebiendo. Bueno, la enviamos, pero... Por sacar pasta... A ver, supongo que después de comer... Irá al beber, ¿no? Si localizo al otro... Al otro está por allí. Correteando. Viene... Viene de aquí. A ver si fueran a beber algunos. Bueno, ahí va a juntarse con el otro amigo. Tío, pero tío. Madre mía, ya ha venido desde... Ha venido desde bien lejos, eh. Oye, ¿váis a beber? Bueno, también os digo que... Vamos a mandarle la tarea de darle de comer a mí. Y vamos a quitarla, porque es que... Bueno, no me apetece estar ahí esperando a que un bloque rastor beba. Si tienes muchos se hace fácil, porque al final... Alguno volverá, ¿no? ¿Gallimimus? No, Gallimimus no. El... Chukingosaurus. Vamos a seguir mandando por ahí. Esto vamos a tardar en hacerlo. Completas expediciones. También tenemos 0 de 2. Así que vamos a ir completando también por aquí. Hemos... Acabado ya con varios yacimientos. Así que bueno, vamos a ir a este de arriba. Para ir sacando cositas. Centro de fósiles. Ahora lo hacías de extracción. Bueno, tampoco igual. Tengo 7 fósiles aquí metidos. Estos los estoy dejando para... Al viaje a la siguiente isla. Vale. Pues esto lo vamos a rechazar. Rescindir contrato. Amenaza de dinosaurios. Supongo que... Uy, lo han destruido. Bueno, bueno, bueno. Han destruido la... Pues nada, me he quedado sin un... Sin un equipo de guardias. Vaya, por Dios. Sustituir. Bueno, equipo de guardias. Vamos a traerlo por aquí. Y ya... Así podemos reabastecer eso, porque... Ah, yo supongo que... Si tiras una bengala primero, puedes entrar bien y todo eso. Nunca lo he probado. Lo que pasa es que... Si os digo la verdad, me da un poco de... De pereza estar haciendo todo eso. Si se rompe un coche he tenido tanto dinero, porque... Ojo. Lo... Creamos otro. Lo voy a decir, lo restauramos. Y completar expediciones se va a completar el solo. Así que... Vamos a... Ir pensando ya... En... Nuestro objetivo de hoy. Que es... Ni más ni menos... Que sacar... Las misiones... De seguridad. Incubo y suelta en un cercado. Vamos a tener aquí... Movidita, eh. Me alegro de contar contigo para esto. Nos han encargado incubar, criar y albergar una nueva raza modificada. Vale. Dudas. ¿Podré meter aquí un metriacantosaurus junto con este y los Deinonychus? ¿Esto es justo lo que necesitaba? Pues no lo sé. Bien hecho. Vale. Hemos completado el contrato. Dureza de dientes, instintos agresivos y mayor densidad ósea. Yo creo que todo eso lo tenemos. Pero bueno. Vamos a ir primero con el metria. Que nos dice... Modificación mayor densidad ósea. Vamos a ver. Metriacantosaurus. No sé dónde estará eso. A ver. Buena digestión. Aprendizaje intuitivo. Reparación inmunitaria. Respuesta inmunitaria. Sangre hipereficiente. Es que igual no tengo esas cosas investigadas. Dureza de dientes. Aprendizaje intuitivo. Instintos agresivos. Sangre hipereficiente. Cardiaca. Reacción rápida. Envejecimiento. Respuesta inmunitaria. Sangre. A ver qué cojones está pasando. Tengo que sacar el coche de allí. Pues mira. Otro va a petar. Vamos a intentar conducirlo. A ver si salimos de aquí. Es que son bastante estúpidos. Los coches de guardas. Si no los manejas tú. Para salir de los marrones. Se quedan parados mucho tiempo. Muy absurdo. Vale. Te sacamos. Y nos volvemos ahí. Bueno. A ver. Mayor densidad ósea. Vamos a mirar en el centro de investigación. Supongo que nos comeremos una tormenta hoy también. Mientras tanto. Mayor densidad ósea. Investigación genética. A ver si lo encontramos por aquí. Cardiaco. Dientes. Dureza de piel. Reacción rápida. Antimiginamiento cerebral. Intensiva. Ah, pues mira. No tengo ninguno. Vale. Uf. Siete minutos. Va a tardar. Bueno. Vamos a mirar los otros. Mientras. Ceratosaurus con instintos agresivos. Yo creo que eso sí que lo tengo. Pero bueno. Ya que estamos. Lo buscamos aquí. Y así. A ver. Distintos agresivos. Efectivamente está aquí. Además está ya la 3.0. Y. Tyransaurus. Rex. Con modificación. Dureza de dientes. Tyransaurus. Con. Dureza de dientes. Que creo que estaba. Dureza de piel. Dureza de dientes. 4.0. Guau. Horroría. Ah. No tenemos otra más. Vale. Mientras. Fósiles. A ver el Chukin este. Chasmo. Y. El Paki. Esto que es. Cien mil. Nah. Esto la vendemos. Y mientras tanto. Pues. A seguir completando la misión de ciencia. Que ya os dije. En el streaming anterior. Que iba a ser bastante dividido. Porque. Solo podemos mandar un. Un helicóptero. Y claro. La cosa. Va a tardar. Vamos a seguir mandando ahí. Y bueno. A ver. Incube y suelta en un cercado. Es que estas misiones suelen tener luego una. Doble filo. Entonces. No. No es lo mismo. Coger y soltar uno. Que se te complete. Porque a lo mejor. Necesitas tener a los tres con vida. Lo suyo realmente sería. Intentar mover a los Dilophosaurus. O sea. A los. Deinonicus. Y meterlos todos aquí. Y dejar este. Recinto para. Bueno. Para ver que. Que podemos hacer por aquí. De todas maneras. Los. Los velociraptores. Tampoco creo que les queden mucho de vida. Hostia. Esperanza vida 91. Edad 43. Pues si lo tienes. Nada. No digo nada. Claro. Es que es un problema. Luego al final. Nos va a pasar como. Como con la ciencia. De no poder tener gente aquí. Y. Y es una putada. Más que nada. Porque no sé que viene detrás de esto. ¿Sabéis? Porque si no cogía. Creaba los tres. Los soltaba los tres a la vez. Y esta la voy a cumplir. Pero claro. Lo siguiente. Pues no lo veo. Por eso. La historia de. Intentar dejar aquí a los. A los Deinonicus. Los velociraptores. Quizás venderlos. Y meter también el Metriagantosaurus aquí. Total. Tengo que crear otro. No sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero vamos. Ya os digo. Que es que. Es que los velociraptores. Vamos a venderlos. Es un problema. Es un problema esto. Tener dos cercados solo. Aquí hay algo que te puede interesar. Ah mira. No bueno. No sé. Tener dos ceratos no. No lo voy a crear. A ver. Quedaría la. La otra cosa de separar esto. ¿Sabéis? Pongo una. Un muro aquí. Los separo. Y los voy echando por aquí. Los divido a los dos. Pero. Aún así. Bueno. Si yo creo que los velociraptores van a sobrar. Bastante. Así que nada. Los sedamos. Vamos a ir haciendo. Pues no sé. Quizás el cerato. El cerato es con instintos agresivos. Si mal no recuerdo. Voy a comprobarlo por si acaso. Instintos agresivos. Dinosaurios en vida. Uf. ¿Quién se habrá muerto? ¿Se imaginan si le ha muerto un velociraptor? Ah. Pues sí. Ah. Lo ha cazado este. Claro. Como está sedado. Pues... Pues muy bien. No se puede sedar. Pues nada. Cometelo amigo. Vamos a venderle. Este. No sé cuántos nos dan. 69.000. Y este le dejamos ahí que se lo coma. Total. Es que en cuanto a los sedas. Se va por ellos. No se lo piense el cabrón. Me trae con tesoro. Mira. Comiendo. Pues nada. Un velociraptor menos. ¿Tengo dos dinosaurios sin vida ahora? ¿Por qué? Se ha tenido que morir algún herbívoro a la vez. Se ha muerto este tío. Se ha muerto Kano. Vaya por Dios. Bueno. Murió por su avanzada edad. A ver. Lo suyo sería intentar... Bueno. Ya que... Ya que el polo cantosaurus ese ha muerto... Podemos crear un... En vez de otro... Creamos un ankylosaurus. Que es más o menos lo mismo. Y le meto allí. Por mantener la variedad. Mantener las estrellitas. Las especies y demás. Bueno. Esto... Esto supongo que ahora se quitará. Y vamos a seguir con el... Con el cerato... De instintos agresivos. Pues... Ojo porque este... Tiene que estar modificado mogollón de rodas. Es que fíjate la viabilidad. 40%. 48. 51-58. Vamos a dejarlo así. Vamos a quitarle los genes de ataque. Que también son los que quitan mogollón. Este estaba modificado de... No sé. De alguna misión. Que tuve que... Que sacarle bastantes puntos. Instintos agresivos. Vale. Seiscientos agresivos 3.0. Y aquí no sé que tengo puesto. Pero lo voy a quitar. Sin ningún tipo de problema. Sesenta y pico. Setenta y dos. Sube ahí. Setenta y dos. Por ciento. Y... Estética. Patrón pantano. Patrón sabana. Nada. Perfecto. Setecientos noventa y dos mil. Venga. Lo vamos creando. ¿Otro? Bueno. ¿Os imagináis que son muertos de Estonia? De pena. ¿Dónde está? No. Ya está. Ya se ha quitado. Vale. Bueno. Pues ahora. Escripción completada. La densidad ósea. Así que podríamos ir haciendo el Metria Gantosauro con la historia ósea esta que es... La rocola mal estaba aquí, ¿no? En Resilent. A ver. Gestión. Bueno, no. No estaba porque no la tenía. Densidad ósea. Vale. Nos baja la viabilidad a 74%. Nos va a costar un millón doscientos mil. Pero bueno. Qué remedio, ¿no? Y el siguiente es un Tiranusor Rex con modificación dureza de dientes. Vale. A ver. Vamos a darle como el primero. Supongo que será herbívoros de aquí. Vale. Lo he visto antes naranja. Digo, bueno. Este poco va a tardar en pedir reabastecer. Hacemos ese y luego hacemos este también. De hecho, mira, para que no den por culo, podemos reparar estas dos cosas y con el tercer equipo vamos a reabastecer ese. Vale. Dinosaurio con madurez. Aquí losaurus. ¿Ve? Este señor le gusta estar solito, por eso lo vamos a mover al otro lado y por eso lo vamos a sedar, pues nada más salir. Aquí losaurus. El Triceratops al final está a gusto aquí, ¿eh? Pues mira, mejor, porque en el otro lado se sentía hacinado. Aquí, bueno, le faltaría un poquito de bosque y tal. De hecho, bueno, de pradera está bien, así que podemos meter un pelín de bosque. Quizás aquí en la esquinita y de eso. Vale. No, no me deja meter ahí más. Vale, lo dejamos así. Es un recinto muy raro, pero bueno, al final eso engaña un poco aquí a la máquina, ¿no? Y estamos sacando visitantes de ello. Vale. Bueno, pues aquí está el Metriagantosaurus, el solito. A lo mejor podría dormir a este y soltarlo los dos juntos ahí, ¿no? Bueno, amenaza de dinosaurio, esto ya sabemos que es aquí. O sea, alguno que está invistiendo mientras están recargando y tal. Vamos a dormir a este Metria. Lo movemos aquí. Ahora que ya no hay velociractores. Y que haga lo que quiera con este, como si se maten. Voy a tener que crear otro. De hecho, está en ello ya. Y el tirano, ¿eh? Tirano, dureza de dientes. Vamos a ver. Vamos a ponerlos a los tres ya. Vamos a ver un nuevo Rex con dureza de dientes. Nuevo Rex, nuevo Rex. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, dureza de dientes, ¿dónde puede estar? Este plan de vida está subido. Esta es la buena. Es que además sube la viabilidad esta, mancha. A fuerza cardíaca 3.0. Es muy buena. Dureza de dientes. A ver, ¿estará en defensa? ¿Estará en ataque, no? Me imagino. Dureza de dientes. Vale. 63%. Bueno, ha bajado la cosa. Ha bajado. Este gen de colores, no sé por qué siempre aparece aquí con el editar. Tengo puesto el... Bueno, tengo puesto el alpino. Nada, nada. Bajamos la puntuación. Da igual. No hay problema. Vale, viene una tormenta. No le da a crear, ¿no? No. Soy... Soy retrasado. Joder, es que el tiranusurus macho... Tres millones y medio. Eso sí, creo que no tengo... Bueno, habrá que quitarle estos, claro. Para que suba gen nulo. 78. Y a ver si me da tiempo antes de que venga la tormenta. 81, 81, 91. Guau, 91. Guapísimo. Vale, con esto habremos abaratado bastante. Mira, un millonaco. Vale, tiranusurus. Crear. Me han avisado de que hay un nuevo contrato que creo que sería beneficioso para la División de Ciencias. No te pido lealtad. Lo podemos hacer y lo podemos quitar, así que... Coste de investigación al centro de investigación. No hay problema, de hecho... O sea... A ver, espera. Bueno, si es que además... Puedo ponerlo y dejarlo. Si me hiciera falta... Ahí está. Si me hiciera falta la electricidad, pues la quito. De todas formas, fíjate. Coste de investigación. Si lo hubiese hecho antes me habrían salido más baratas las investigaciones estas últimas que he hecho. De mayor densidad ósea y la otra. Vale, vamos a controlar un poquito la isla. De todas maneras yo creo que mientras tanto nos da tiempo mejora de edificio. Dañada. Ah, mira. Pueden también... No sabía yo eso, eh. Que la tormenta podía dañar mejoras de edificio. Pensaba que dañábamos los edificios directamente. Vale, pues aquí vamos a seguir trayendo investigación. Parece que es una tormenta débil, eh. Por suerte. Solo nos ha roto eso, así que... Estupendo. A ver. Seguimos con esta gente. Dilopo. Dinosaurios listos. 40.000 lo vamos a vender. 100.000 lo vamos a vender. Y... Vamos a ver. Que hay que reparar. Esto. Reparar. Mira, pues se ha roto aquí en la... En el laboratorio. No sé cuál se habrá roto. No lo sé. Alguna de estas, pero... Vamos al criadero, ¿no? Capacidad del criadero. Voy a poner aquí a cero. Pues me está creando este porque... Porque lo he puesto ya. Ante mano. ¿Se habéis fijado que aquí tiene un código? Entonces esto es un QR. Curioso. Vale. Oye. Este señor tiene que estar dormido ya, ¿no? Me tendría tantos ojos y esto. Bueno, vamos a soltarle ahí a ver qué pasa. Y bueno, aunque me he dejado una pasta gansa en crear estos tres... Yo creo que van a salir bien. Con la viabilidad y todo eso. Pero claro... No los puedo soltar a los tres a la vez. Es un problema bastante grande. Es que, a ver... Nos hace falta, sobre todo, saber qué misión va detrás de esta. Esa es clave. Creo que quizás debería vender un Medriagant de Sol. Este que acabo de coger, por ejemplo. No sé si podrá... No sé si podrá venderlo, tío. Según está despegando. No, no me deja cogerlo. Claro, es que meter tres. Dilofo. Paki. Bueno, el Chungui sigue por ahí. El Chungui-Chungui sigue por aquí, investigándose. Ahora nos vamos acercando al 100%. No tengo ninguno creado, pero... 69%. Es que además me trae un fósil cada vez. Esto se va a alargar mucho, mucho, mucho. Pero bueno... Lo vamos haciendo poco a poco, esa misión. Bueno, ese contrato, porque no es ni misión. Vale. La historia sería... Lo suelto aquí. Y vamos viendo qué pasa. Porque claro, estos tres juntos no van a poder estar. Y como me digan que he de mantenerlos con vida, solo me queda... Esto. Cortar aquí. Y de hecho, es que yo creo que estos metracan los aurus. Me sacarían de un apuro, eh. Me sacarían de un apuro venderlos. Yo lo siento mucho, pero es que después de lo de ayer... Tarea recibida. Espérate, supongo que estos pueden vivir... A ver... No hace falta que... Grupo social 1, 2. Por lo que no he idea... Vale. No. Vamos a cancelarle, porque solo me hace falta vender a uno. Hola. A ver. Transporte. Equipo de transporte. Y vamos a vender a este. No va a devolver una puta mierda, pero bueno. Vale. Ahora vamos a sacar... Uno de los Metria, aquí. Va a salir con los... Drinonicus. No se lleva bien con ellos. Dios. Poca salud. What? ¿Cuándo hay este? ¿Por qué tiene poca salud? Se ha tenido que zurrar con alguien, tío. Ah, porque está en comida súper mal. Los de Nonicus estos, desde luego, no son muy... Vamos a dispensar. No son muy inteligentes, eh. Suelen morir de hambre. Como suelen tener mucha hambre. Goyangosaurus, Dilofo, Chasmo, Paki, Rodio fuera y Tortugas fuera. Pues ya veis. De expedición en expedición. Una nueva aquí. Y... Otra aquí. 70%. Madre mía. Vale, a ver. Hemos completado el... Metriagantosaurus. Lo que vamos a hacer... Tranquilamente. Es ahora dormirle. Metria. 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 Metriagantosaurus. Solicitón recibida. Le dormimos y le metemos aquí. Metemos aquí con el otro. Pueden estar en grupo social de 1 o 2. Así que... No... No tiene que haber mucho problema. Os imagináis que ahora al dormir le se tiran todos los Deinonicus. Ahí contra él. A saco. El de la salud supongo que se ha puesto ya. No, mira. El 92%. Era esto. Es que está en comida todo jodido. Pero bueno. Vale. Vamos a transportarle aquí. Y... Bueno. Tendríamos que cerrar aquí. A lo mejor... Bueno. A lo mejor puedo cerrar momentáneamente aquí incluso. Lo que pasa es que eso... Al final para un Tyrannosaurus por ejemplo. Sí que la vamos a liar. De hecho. Había un Tyrannosaurus aquí. Solo. En todo esto. Así que el Tyrannosaurus va a tener que quedarse aquí. Él solo. Como el primero que hubo. Como el primer Lolo. Como Lolosaurus. Y... El siguiente sería el Ceratosaurus. Sacar el Cerato. Y ponerle aquí a la mitad. Vamos a cortar por aquí yo creo. Joder. Incluso... Bueno. Voy a dejar que lo deje. No sé si se puede modificar el... No. No me deja. El caso es que voy a tener que sacar a los Deinonicus de aquí. Voy a tener que meterles allí con los Metricantosaurus. Es la única manera que veo. Viable. Porque si quiero dejar al... Claro. Aunque a lo mejor el Rex puede estar aquí con ellos. No. El que puede estar aquí con ellos... He repasado esto. Y tú también deberías. No sé si puedo cumplir esto. 3 con 1. Va a ser jodido. A ver. El Ceratosaurus puede estar... Puede estar con otros pequeños. Lo que no sé es si el Tiranosaurus puede estar aquí con otros pequeños. Pero claro. Aún así tengo que sacar a uno y transportarlo. Y para ello... O bien cierro aquí momentáneamente. Un momento. Para que salga y poder hacerlo. Claro. La duda ahora mismo sería... Dejo al Rex. Con otros. O le dejo solitario. Vamos a ver qué nos dice por aquí. La base de datos. Dónde está el Rex. Este es el... El Metria. Aquí. Pues es que aquí no te dice lo de... Aquí no te dice lo de... Grupo social y todo esto. Te lo dice aquí. Te lo dice a la hora de crear otro. Otro Rex que... Grupo social 1-1. Pero claro. Puede estar en población. O sea puede estar en población con otros. 0-15. Metriacantosauros. Metriacantosauros. Bueno igual... Igual los cierro aquí ya. Y dejo esa parte de arriba. Vamos a hacerlo. A ver si los Metriacantosauros no se ponen nerviosos. Muro de hormigón. Vamos cerrando por aquí. Cerramos así. Vamos a ver si estos... Están bien. Uf. Pradera, bosque, pantano. Bueno. Se ha quedado ahí muy justo. Hay que ponerles un dispensador. Eso sí. Porque si no la... Así que la jodemos. Servívoros de suelo. Carnívoros. Tegos vivos. Tegos vivos. Vamos a ponerle... A ver. A ver. Aquí. Vale. Este lo tengo cerrado. Era del Baryonyx. Pero ya no hay Baryonyx. Bueno. Pues a ver. Estos dos están ya viviendo aquí. En principio... Están bien. Le faltaría un poquito de bosque. Y eso lo podemos apañar. Vale. Un poquito así. Incluso... Aquí. Yo creo que ahora... Bosque aumentado. Más que nada porque si viene una tormenta enseguida... Van a estar incómodos con el bosque. Y va a empezar a bajar la comodidad. Vale. El Metria está asegurado. Ahora lo suyo sería sacar... El... El Cerato. Y que pueda vivir ahí el solo. Aquí. Que no sé si esto será suficientemente... Grande. También otra cosa que podíamos hacer era ampliar este recinto. Lo amplío para acá. Y modifico el camino, chicos. Buah. Puede estar muy guapo eso, eh. Puede ser la solución. En total aquí no voy a construir nada más. Así que... Lo voy a... Lo voy a hacer. Vamos a hacer así. Lo traemos desde allí. Y esto... Vamos a suprimirlo. La gente que... Ah. Que corra despavorida ahí. Diciendo. Oh, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde tenemos camino? Bueno. Esta gente va al camino. Sin problemas. Y ahora... Cogemos... Y hacemos... A lo mejor no me haría falta. ¿Vale? Porque... Esto... Bueno. A ver. Tengo que dejar que la gente salga. Sería un factor. Vale. Aquí vamos a meter otra puertecilla. Para entrar directamente... Para este lado. Aquí tenemos la otra. Y bueno. Quizás el centro de la UCA si nos hubiese dejado moverlo más para allá estaría mejor. Pero... Bueno. Vamos a hacerlo así. Alargado y tal. Yo creo que... A ver. Pradera desde luego vamos a ganar. Con esto. Así que hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Aquí a lo mejor terminamos construyendo una... Una torre mirador de esas. Entonces... ¿Nos deja? ¿Nos dejaría hacer esto? Vale. Perfecto. Entonces... Ya está. A ver. Ahí hay una puerta. Esto habría que tirarlo. La puerta nos da un reembolso. Y... La nueva puerta... Vamos a ponerla... Pues... En cuanto deje. Aquí a lo mejor va... Vamos a ponerla aquí. Vale. Hay un poquito de pantano. Pero bueno. Hasta que no soltamos al cerato. Realmente no vamos a saber. Puedes mirar aquí un poquito. Intuir. Si acaso. Cerato. ¿Estás amigo cerato? Ceratosaurus. Aquí en la info. Como diría. Bastante pradera. Pantano. Bien poquito. Vale. Este supuestamente también puede vivir con gente. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba de él. A ver. Lo suyo sería soltarle. Que no genere problemas. Vale. Y moverlo allí. Al otro lado. Vale. Aquí está el cerato. Vamos a meterle un sedadito. Bien rico. Estos están en pánico todos. Los deinonicos están en pánico. Ha llegado a ceratosaurus y se han cagado. Mira eh. 3,7. Igual hasta lo consigo macho. En cuanto saque el rex. Puede que lo consiga. A lo tonto. Pero el rex en principio tiene que convivir con los deinonicos. Es la duda que tengo. El cerato yo creo que sí lo puede hacer. Y los metriacantesosos está claro que también. Claro. Una forma de estar muy seguro es llevar aquí a los deinonicos. Pero claro. Tengo que sedar ahí a cuatro. Demasiada, demasiada historia. ¿Veis como bajan las estrellas en cuanto se das a uno? Vale. Mientras lo transporta y todo esto. ¿Qué pasa aquí? Ándale anquilosaurus tú. Se me ha quedado aquí. Madre mía. Ese tío está medio muerto. Hostia puta. Es verdad. Buah, buah, buah. Putada. Mira como le está bajando la salud. Al 68%. Ahí está. Claro. Porque le he dejado ahí. Y no come. Entonces. Se va muriendo. Vale. Pues le dejamos aquí con Destonia. Con el Polacanctus. Polacanctus. Que supongo que este. Tampoco le pasará nada. Polacan Ideal 06. No, no tiene problemas. Tiene problemas de que no puede haber mucho. Porque si no se siente afinado. Tenemos una nueva oferta. Giganotosaurus. Consigue el 90%. Bueno. Lo podemos pillar. Porque como estamos mandando expediciones todo el rato. De hecho. Vamos a mandar a por el Chunky. Yo es que creo que el Giganotosaurus este. Yo no sé si lo tengo. Kama, Nodo. Kaki, Deinonychus. No lo tengo, chicos. Dentro. Que va. Lo he aceptado y... No lo tengo. A lo mejor me lo dan en seguridad. No me extrañaría que me lo den con esto. Bueno, es que no lo sé. Kornotaurus. Sería una investigación de ciencia. Ah, pues sencillo. Que sigue subiendo mierdas, eh. A ver. Enfermedad. ¿Dónde está? Necesito localizarlo. Vale. En el peor sitio está. En el peor sitio. Porque ahí se le empiezan a pegar. Que da gusto. No hay problema. Dentrosaurus. Vale. Pues Giganotosaurus. No sé dónde se obtiene. No tengo ni... Pajolera idea. Porque aquí en el centro de investigación. Yo creo que no tenemos nada, ¿no? ¿Cómo si se está cerca? Nada me... Ah, mira. El Giganotosaurus. A ver. Misión de seguridad en Isla Pena. Pues sí. Nos lo dan aquí, chicos. Bueno. Pues estamos haciendo la misión. Así que... En algún momento nos lo darán. Vale. ¿Cómo están las cosas por aquí? Vale. Tengo el Ceratosaurus. Tiene que estar bastante feliz, ¿no? Le falta un poquito de... Un poquito de bosque. Pues no pasa nada. Le ponemos un poquito de bosque, hombre. Eso sí. No apenas tiene visibilidad el hombre. Estoy por meter ya directamente una chisma de estas aquí. Vale, bien. Hemos sedado a tiempo. Perfecto. Ya están saliendo las cosas bastante bien. Claro. Lo suyo sería meter esta torres bola... Al revés. Y meterla... Claro. Es que este camino está un poco estorbando aquí. Tenía que meter el giro más para atrás. Bueno. Vamos a hacer obras. No pasa nada, hombre. Vamos aquí para... Para hacer obras. Claro que sí. No, toma por culo. Bueno. Vamos a quitar este pedazo. Y este otro. Y aquí vamos a construir... La plataforma mirador. También hay que conectarlo. No sé si tengo... Joder, macho. Qué asco, tío. Es que no sé, no sé qué... Qué lo bloquea. ¿Sabes? Se lo sé yo sería aquí. Pero claro. Creo que lo está bloqueando ahora mismo. Como si pudiese construir una galería también no estaría bien, pero no. Creo que no puedo. Pero una galería aquí sería la polla. Vale. Venga. Vamos a... A sedar a este. Lo que quiero hacer es veras aquí. Entonces... A lo mejor es también la electricidad. No va bien por aquí. O sea, ya pueden ser muchas cosas. Lo sé yo sería... Quitar estos muros. Que pueden ser los que estén estorbando. Pues supongo que le va a sedar a tiempo, eh. Lo estoy haciendo yo aquí. A lo mejor incluso... Vale. ¿Veis? Así sí. Esto es otra cosa, Madri Loli. Vamos a apurar, ahí. Ahí. Vale, perfecto. No tenemos electricidad. No sé si porque no hay electricidad. Entonces tendremos que quitar una de las mejoras que hemos puesto por ahí. Vamos a separarlo un poquito más. Uy, qué mal. Bueno. Hay que quedar así. ¿Vale? Vale. Vale. Aquí no sé qué pasa. Entonces... No hay electricidad allí. Vale. Eso es porque no está llegando la electricidad. Así que vamos a tener que quitar el coste de investigación, yo creo. Pero ahora hay que eliminar. Vale. Ahora ya tenemos electricidad en todos los lados. Los fósiles se nos han quedado aquí un poquito pilladetes. Platino. Bien. Bueno. Coníferas, pues vamos a vender un oro. Dilofo. Guayangu. Chungui. Guayangu. Jasmo. Jasmo. Y osmia. Vale. Bueno, pues seguimos mandando porque hasta que no tengamos el Ciganotosaurus ese de seguridad no vamos a poder. Así que... Vale. Volvemos aquí. Como mola con las lucecitas, eh. La verdad es que la estética está guapa. Vale. Tenemos al Cerato. Que hay que despertarle, por cierto. Hay que despertarle. Vamos a ver quién se ha muerto ahora. Nervívoros. O... El Triceratops. Bueno. El Triceratops le salvé. Vamos a tener que criar otro, entonces. Qué remedio. Triceratops. 100% de genoma. Ahí va. Y le volvemos a trasladar allí. Vale. Le estoy cogiendo cariño a esta isla, eh. Poco a poco. Fijaos aquí la que hemos liado de recintos. Está guay, oye. Esto parece como el zoo. Bueno. No, quizás lo más eficiente era haber movido el laboratorio a esta creación, pero como empezabas con este recinto ya creado, y los problemas de pasta, pero bueno, al final le destruyes, le mueves aquí, sabéis, así un poco inclinado, ganas todo esto. En fin, pero bueno, al final aquí también tengo unas cuantas tiendas y todo esto que van a venir muy bien. Están viniendo muy bien. Vale. Ya tenemos al cerato por ahí. Vamos a ver qué pasa ahora al soltar a tiranos a los rex. Pueden pasar dos cosas. Una, que no pase nada, que es lo que espero y que pueda convivir con los otros, y completa la misión. Y dos, que haya problemas y entonces tengamos que dormir a estos cuatro cerdos que por aquí y moverlos a otro lado. Bueno, o venderlos a lo mejor, porque... ¿Quién sabe? A las muy malas, pues se cancelaría la misión y tendríamos que volver a crear a los tres otra vez. Pero bueno, ya teniendo los recintos son los de menos. Al final es dinero. Ahí está. Bueno, hemos completado lo de la puntuación. Ya os digo, es que al sacar al rex... Vamos a ver cómo está. Comodidad 100%. Eso me gusta. Eso me gusta porque tiene otros dinosaurios aquí, con él. Buah, estos están en pánico seguro. Mira, en pánico, en pánico, en pánico. Y buscando agua. Bueno. Está bien, está bien. ¿No le he puesto lo de dureza de dientes? Oye, que no me está valiendo, eh. Soltó un res con modificación dureza de dientes y no me está valiendo. ¿Por qué? A ver si se le ha quitado sin querer o algo de eso, tío. O sea, al intentar rebajarle la viabilidad. No me extrañaría, eh. Yo soy de hacer este filipollito. Me cago en la puta. Bueno, a ver, le vendo. Eso y ya está. Se lo he quitado. Intentando abaratar, se lo he quitado, ¿no? Tiene fuerza cardíaca, sí. Y dureza de dientes, pues se lo he quitado como un imbécil. Bueno, pues nada. Dureza de dientes 4.0. Está aquí, joder. Nada. Bueno, al menos ya sabemos que se lleva bien, así que... Bueno, lo tenemos que dormir y venderlo. Por cojones, así que... Sedar ese rex, a ver si nos devuelven... Aunque no nos devuelvan 73 millones. Son un auténtico abuso. Vale, por aquí tiene que estar el trice. Pero vamos a esperar a que ceden por allí. En cuanto ceden... Bueno, le podemos añadir la tarea, así que... No hay problema. Venga, soltar el dinosaurio. Hola, Triceratops. Se va a sentir mal, se va a sentir afinado. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger el helicóptero. Tiene que estar aquí. Y añadirle la tarea de Sedar. Bueno, ya se ha dado, de hecho, al otro. A Triceratops. Ya os digo yo que esté... Bueno, a lo mejor ahora aquí está bien. Bien, ¿eh? Población ideal, 1,16. Puede que esté bien aquí. Puede que haya 16 justos. Vamos a intentar contarlos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? A ver, 6... Y 6. Hay 12. Bueno, la población con él, 13. Así que... La población ideal... Está dentro de población ideal. Pues vamos a cancelarle. Nada, nada, cancélalo. Déjalo ahí. Que viva ahí. Aquí están los otros dos tranquilillos. Así que... No hay por qué meterle aquí. Está al límite, eso sí. Como tengamos que crear más herbívoros, el Triceratops hay que moverlo. Pero bueno, un momento que se quede ahí. De hecho, a lo mejor me hacen crear el Chumbisaurus. Hombre, me molaría crear un Chumbisaurus. Lo estoy pensando, ¿eh? Dormir al Triceratops y nos quitamos de... Venga. Vamos a dormirlo al final, porque... Si no... Vamos a estar pendientes de él. Gallimimus, Gallimimus... Triceratops, 0, 2. Supongo que es esto. Confírmalo. Y como bueno, igual se empiezan a morir los otros Gallimimus. Pero vamos, como aquí está a gusto él, ¿sabes? Sin estar tan hacinado, pues... Ala. No probé. Coas. Me ha venido tirando un solo Rex nuevo. Ah, tenemos que vender este. Está pasando el tiempo. Y... Y he perdido dinero, pero bueno. Mira, ni un millón me dan. Me ha costado tres. Y ni un millón me dan, pero bueno. Ahora bajarán las estrellitas... De los dinosaurios. Bajarán las estrellitas en general. Porque no tenemos un Rex. Ah, ahí está, ya está. Qué rápido has cerado. Vale, pues ahora le traes aquí. Y mientras tanto, nos vamos a las expediciones. Que esto es un no parar. Fósiles. Guayango. Oh, un ámbar. Bien. Bien, bien. El ámbar nos va a subir bastante. Y un mineral de estos tochos. Un platino. Vale, pues entonces vendemos un oro para ir haciendo sitio. Y nada, volvemos otra vez aquí. Manquilosauros. Bueno, si es que en realidad me da un poco igual. Vamos a por la Mayasaura. Vale. Pues nada, nos queda esperar. Nos queda esperar al Tiranosaurus. La he liado ahí intentando quitarle... Me ha pasado alguna vez eso. Decir que lo necesito con la modificación. Pero luego ver que no se cambia. La esperanza de vida. Cambiarlo todo. Y olvidarme de la modificación. No sé cuánta electricidad queda. Pero... Uno. Bueno, a ver. Tengo la central eléctrica grande. A las malas sería tirar una de estas. Construirla grande. Y tendría electricidad. Pero bueno. Ya os digo que en esta isla poco más voy a hacer. La misión de esto. Y... O sea, no es que me interese construir, por ejemplo, aquí. Un edificio comercial. Para generar más ingresos. Es que mirad. A 76.000. Es una barbaridad. Galerías adicionales para mejorar la visibilidad de los dinosaurios. Al menos un 45%. Puede que esto... Solo un 45%. Es muy raro. Lo voy a aceptar. Puede que lo cumpla. En cuanto... A ver si te interesaría un nuevo contrato. Hombre, a ver. El problema son esos. Es que a esos no hay Dios que los vea. Y esta galería pues cubre lo que cubre. A lo mejor se mueven los dinosaurios y... Y esto aumenta, ¿eh? No lo sé. Si no, pues nada. Lo cancelamos y ya está. Nos vamos a volver locos ahora a construir galerías y todo esto. Esta plataforma... Hombre, cubre... Cubre. Bastante aquí. Tiene que estar cómodo el Ceratosaurus. Al final tiene un recinto... Bastante majo. El genoma del Giganotosaurus... Pues... Eso lo haremos... Cuando cumplamos seguridad. La que sea de seguridad. Vale, ahí vienen. Las expediciones. A ver si viene con algo de... Chungisaurus. Aquí. Dos. Vale, este oro... El Iridia lo vamos a vender. Este oro... Bueno, igual nos lo quedamos ese oro. Mayasaura. Bueno, Dilophosaurus lo he completado. Vale, Dinosaurio. Esto es el... Este señor. Vamos allá. Vamos a completar la misión. Ahora sí. Mira, mira, mira. Que me he llevado a uno. Sabéis que he dado tan a gustito diciendo... Bueno... Se ha ido. Pero aquí está el otro, amigos. Aquí está el otro. Usar equipo de transporte para... Para... Prestar. ¿Eso no es... Una locura? ¿No están ya hasta arriba de trabajo Vigilándolos en estas islas? Para prestar. Lo de prestar no... No sé cómo va, pero bueno. Mira, visibilidad lo acabamos de completar. Tenemos más oportunidades para observar el comportamiento de los dinosaurios. Enhorabuena por completar ese contrato. No sé, vamos a ir a por el Ceratosaurus primero. Añadiendo a la lista. Es que lo de prestar... A ver, yo creo que... Bueno, espérate un momento porque... Claro, es que no me deja... O sea, el helicóptero de transporte no me deja hacer nada. ¿Qué es esta chucha? Que no lo sepas a estas alturas. Bueno, lo más inteligente habría sido... Quizás primero con el Tiransol. Porque si la lío... Y tengo que criar otro... Tendría que hacer un cambio aquí... Curioso de dormir, gente. Pero bueno. A ver, está sedado... Y a ver si nos sale ahora algo de prestar aquí. Prestar dinosaurios. ¿Vas a enviar a este Ceratosaurus fuera del Pardo? Vale. Pues nada. Los he criado para... Para tener que sedarlos y... Prestarlos. Vaya tela. Pues nada. El T-Rex. Y de estos de los Metriagantosaurus... Pues será el 4, digo yo. Bueno, 3 es anterior. Vamos a por el 4. Pues nada. Con lo bonito que me había quedado todo esto aquí. Este pedazo de 3 recintos que me he hecho... Modificando aquí vallas para todos los lados. Y jugando al puzzle de los carnívoros, sobre todo. De no juntarlos este con este. Este con este. Me había quedado todo muy bien. Fíjate. Es más. Estoy por crearlos otra vez. Y los suelto ya aquí. A ver. Sobre todo el Tiransol. Es que puede vivir aquí perfectamente. Pero bueno. Vamos a completar la misión primero. Este prestar dinosaurio. Vale. Pues a lo tonto es un... Es una pasta, eh. Porque... Espérate. Vamos a ver una cosa. Porque el Tiransolus han sido... 3 millones. 2... 2.900. El Metria. 1.200. O sea, ponerle... 3 millones. 4.200. 4.100. Y... Y el Cerato. Pues también. 4.100. Pues casi... Casi 5 millones, eh. Que se nos van. Entre incubar. Y prestar. Entre comillas. Está aquí, ¿no? Sí. Prestar dinosaurio. La R. Pues vamos a prestárselo. No sé a quién cojones se lo prestamos. Desde luego. Pero bueno, ya visteis las pelis que al final los dinosaurios viajan en barcos y se los llevan por ahí. Así que esto... Más o menos igual. Bueno, mientras recogen a ese... Ya se nos ha llenado el otro. Vamos a ver por aquí si... Es que creo que no he enviado. No, no he enviado. Es un coñazo esta, eh. El Chokingosaurus este. Joder. Estamos tardando. Deinonicus está al 100%. Es que claro, también hay que andar con cuidado. Torosaurus casi. Vamos a seguir mandando a esto. Al habla Lambert. Estamos recibiendo una remesa de animales que están siendo devueltos a las islas de forma escalonada. Hostia. El Dr. Wu ha informado de que algunos están enfermos y en condiciones que distan de ser ideales. Tenemos que hacer que esos dinosaurios vuelvan a cumplir nuestros estándares antes de que puedan ser reintroducidos en las islas. Terminamos con esto sin hacer demasiadas preguntas. Y con demasiadas, quiero decir ninguna. Hostia las misiones, eh. Lo que hago. Hacemos lo que hacemos. O sea, ayer la de ayer ya fue difícil, pero... Un rompecabezas en esta isla, pero esta... Espera el regreso de tus dinosaurios. ¿Vendrán los mismos? ¿Pero vendrán enfermitos o algo? No tengo ni idea. Mientras tanto, pues podemos coger un equipo de guardas e ir hasta allí. Wow, apártense, señora. Hola, buenas. Ahí va. Ahí va. Hombre. Pártese. Pues la verdad es que hay un bache aquí. Cojonudo, eh. No, no. No abras las puertas, si no voy a ir. O sea, los caminos y tal hacen unas cuestas... Desde arriba parece que no, pero... Toma, hostia. Mira la torre como mola la nueva. Está guapa. Pues aquí dando un pirulo mientras. ¿Qué pasa? Joder, pues los muros son bien tochos, macho. Para que los rompiera el puto Rex... La verdad es que son bastante grandes. Vamos a aparcar aquí. Este es el sitio de los guardas. Aquí. Oh yeah. Fue una mano. A ver, la idea de traer el coche por un lado era... Permite que un chungisaurus matara a un metriacanthosaurus en combate. A ver, si cuando... Cuando cree un chungisaurus de estos... No sé, no sé si cogerlo, tío. No sé si cogerlo. Lo voy a coger. Siempre podemos cancelarlo, así que... La seguridad financiera es casi tan vital como la seguridad personal. Así que acéptalo. Madre mía. Qué viaje me tengo que dar. Bueno. Otra más. Creo que es la... Séptima o octava vez que mandamos en... En esta sesión a por el chukimierdas. Le voy a coger asco. Es que al final... Tener solo un yacimiento donde está. Y lo de esperar el regreso de otros dinosaurios. Un poco absurdo, ¿no? A ver, es para que quede realista, ¿no? Que no los prestes durante... Durante un segundo y enseguida vuelvan, pero... Sí, quiero dejar el coche por aquí. Por eso lo he conducido hasta aquí. Le voy a liar un poco por aquí. Desbloqueé un color de coche. Me acuerdo. Hace mogollón de horas. Y no he hecho nada. Va a ponérselo. De hecho, a ver si me da tiempo. Espera. Esto de viajar por la isla... El centro de guardas creo que era por aquí. ¿Verdad? Cambiar aspectos... Desbloqueé uno, tío. Mira, este. El rojo. Pues hola. ¿Dónde estás? No sé muy bien si ha cambiado, ¿eh? O le tenía que dar a cambiar aspectos. Pero... O a lo mejor es de los nuevos que crees. No. Ya está puesto. A lo mejor es de los nuevos. Cuando crees uno nuevo ya se pone rojo. Pero bueno. Pim, pirim, piiim. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Es que... Van a llegar con enfermedades. Entonces... Mejor tienen un coche cerca. No te vayas. Digo yo, ¿eh? Habrán que estado llegando también, porque... T-Rex está siendo entregado a tu parque. Tienes todo listo o... El T-Rex hay que meterlo aquí, amigos. Enfermedad contraída, asegúrate que la necesidad del dinosaurio de devuelto está en cubierta, es curar el dinosaurio, vale. ¿Coche? Bueno hombre, a ver, podemos conducir a la vez. Incluso a lo mejor podemos curarle nosotros. Ahí están las bengalas. Preparamos el rifle. No, no, la cámara no. El rifle, tío. El rifle que no sé qué coño le pasa a este. ¡Pah! Diana. ¡Pah! Diana. ¡Pah! ¡Dios de puta madre! Vale, y ahora chicos, asegúrate que las necesidades, comida y agua. Mira, mira, cómo va a acojonar a estos. No se ha acojonado a todos. A ver, comida. Vamos a darle a dispensar ahora. Supongo que estará bebiendo, vale. Está bebiendo y está hambriento. Bueno, a ver, en principio... Vale. Espera, espera, no te vayas. No te vayas. Reabastece esto. En marcha para reabastecer. Y luego... De paso. Ah, porque ahora hay que esperar a que el Rex coma. Y que no se lo quiten los Deinónicos, que ya estaban por aquí rondando. De momento estaba bebiendo. Se ha puesto a tope de... de agua. Tormenta entrante. ¡Mierda! No es cuando tiene que cazar, tiene que comer. Vamos a seguir dispensando, para que no le falten cabras. Vamos a soltarle muchas. Está socializando, ¿no? O están... no sé dónde se dos. Tienes que comer. Tienes una cabra al lado. Si no comes, tío... Vale, viene tormenta. Esta tormenta... Me huele a que... Está hecha adrede. Para la comodidad del bichejo este. Que le va a empezar a bajar. Buscando comida, vale. A ver si encuentra alguna cabrilla. No, ahora está vagando. Muriéndose de hambre, claro. Es que, amigo, tienes que comer. Pero yo te he sueltado un montón de cabras por aquí, tío. Vamos a soltar otra. Simplemente porque es la misión, ¿eh? No creáis que... Soy capaz hasta de construirle un... Un alimentador de estos que... Que saca carne. Y que no saca cebos vivos. Que a veces incluso es mejor. Porque así se acercan ahí, comen y no tienen que estar cazando. Comiendo, comiendo, ¿eh? Ojo. Ah, toma por culo la cabra. Bien, bien. Pues ya está. Comida. Vale. Ceratosaurus. Transportar dinosaurio. Claro que sí. Bueno, pues el cerato aquí. Mira, acaba de dispensar esto además. Vale. Pues ahí viene el ceratosaurus. También necesita comida y agua. Vamos a tener que hacerlos todos, así que... Vale. La tormenta parece que... No ha jodido mucho. Bien, bien. Tiransaurus ya se estará... Curando. Poquito a poco esto irá subiendo. La comodidad igual. Está ahí, ahí. A ver, tampoco es mucho, pero bueno. Aunque se lleve bien con los Deinonicus, que por cierto están socializando entre ellos. Mirad aquí. Los tres. Aquí de chachara. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí. Nos han colado un tiransaurus. Ah, de Estonia, por cierto. Sigues por ahí. Confirmando entrega de activo. Vale, ceratosaurus. Comida, agua. Esto ya es cosa suya. Irá a beber primero. Perfecto. Hambriento. Eh... Se murió el que compró Fulgen con tu nombre. Ah, no, no. Sigues aquí. El que se murió fue Kano. Sigues aquí. Estás aquí, estás contento. No sé cuántos años tienes ya. Esperanza de vida 48 y tienes 60. O sea, te estoy tratando muy bien, pero eso quiere decir que... En los próximos minutos... Amigos de Estonia... ¿Cómo decirlo? ¿Me entiendes, no? O sea, ley de vida, esas cosas. A ver, chungisaurus de los cojones, macho. Cuando te termine, chungisaurus... Ah, que ya no puedo, ¿no? Con este. No. Espera, vamos a... Dejarlo primero. Mira, otro platino. Puta madre. Pues nada, vendemos el oro. De hecho, vamos a vender otro oro. En breve nos avisarán de Estonia. Que... Tu dinosaurio... Pues bueno. ¡Oh! Dinosaurio sin vida. Como seas tú, macho. Ojo. En los carnívoros no es... Ah, es en los herbívoros. Es un... El brachiosaur. ¡Oh! Se ha muerto Magna, tío. El brachiosaur. ¡Oh! Bueno, bueno. Tenemos follow por el canal. Para... Celebrar esta muerte. Pues muchas gracias por seguirnos, Ander. La comunidad templaria te lo agradece. Y... Chicos, esto sí que es las gallinas que entran por las que salen. Pobre manda, tío. Está mucho. Eh... Hay que crear otros brachiosauros. Estos sí que son importantes, porque si no bajas mogollón las estrellitas, los visitantes... La variedad... Es la hostia. Bueno, a ver. Eh... El cerato o empieza a comer... Vamos a soltarle... Tienen cabritas aquí, ¿no? Tranquilamente. Hay otras cabras. Está todo lleno de cabras. Si os trato de puta madre. En cuanto... Casi... C1... La comida subirá... Y... Superaré la misión esta, pero... Y vendrá el metriacantosaurus. Para meterse aquí. Pero claro, tiene que cazar. Es que... A ver. Mira, tienes una cabra ahí, tío. A ver si la ves. También te digo, si tienes hambre, estás hambriento, no ves la cabra... Serías gilipollas. Yo creo que... Yo creo que va directo, eh. Pum. 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 Ah, toma por culo. Comiendo. Taca. Vale. Hemos pasado la misión, así que... Eh... Transportar... Metriacantosaurus. Metriacantosaurus. Aquí, con tu colega. Enfermedad contraida, ojo, eh. Ojo. Ah, vale. Que viene... Viene él. Están los tres coches aquí, macho. Fuah. Vamos a tardar. Vamos a darle a reabastecer para que vaya el coche para allá, mientras. Y... No sé si voy a llegar a tiempo. A lo mejor le pega la enfermedad al otro. Pero bueno. Vacunar a los dos y ya está. No problem. Tengo las enfermedades todas investigadas. ¿Os acordáis al principio de esta isla que dice... Uff. Mira, está de E. coli. Además. Se ha convertido en alfa, nada más llegar. Vale. Buscando agua. Esto nos viene bien. Y en cuanto llegue el coche, que... Bueno, estará por ahí. Está viniendo. ¿Dónde estás? Está por aquí. Y... A ver. Nos va a hacer falta comida. Bueno, vamos a darle a... Vamos a dispensar. Ahora lo rellenamos. Ahora lo rellenamos. Le vacunamos. De hecho, no sé si vacunarle yo manualmente. Porque suelo fallar menos. Que este tío. Pero bueno. En cuanto se pongan aquí a... Vamos a intentarlo. Vamos a vacunarle manualmente. Si te mola. Ah, cuando lo tienes que hacer 50 veces no. A ver. Echa ahí. Ah, mira. Ya se ha cambiado el coche. Tenía que... La skin del coche. Ya se ha cambiado. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí. En la esquina. Eh... Rifle de dardos. R. ¡Uy! Que vino por mí. ¡Corre, corre! ¿Cómo gritan, tío? Bueno, a ver... Le he curado. Está destrozado el coche. Vaya estreno del coche rojo, Max. Bueno. Un pánico A ver, está hambriento Ya, es cuestión de que coma él solo Es más fácil que coman Cuando pones el otro dispensador No el de cebos vivos A lo mejor si tienes otros dinosaurios El que se coma el cebo vivo es el que come Y en cambio el que dispensa carne Van allí a comer Es incluso yo creo que mejor Pero, a ver, estos No os iréis a pegar, ¿no? Hay que observarlos bien porque No, 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 no luches O sea No luches que me cancelan la puta misión Uff, pero nos empiezan a rear de hostias Vale, vale Lo han pensado Es que vamos, duermo al 3 y le vendo Destonia canjeado, gilipolleces varios de Tamer Pues... Cuando se muera mi yo Quiero que llames a otro Tontame Pero aquí hay otro Al nuevo que cree Por cierto, hay un Brachiosaurus seguramente por aquí Esperando Ser liberado Ah, no Está tardando los cienqueras A cualquiera Alguna interesante Hombre, tengo el Triceratops Tengo un Triceratops aquí Que acabo de... El Ankylosaurus también ¿Te vale este, el Ankylosaurus? Le he creado hace poco, eh Y estoy a tu lado Estoy en el mismo recinto Venga, vale Tontame, lo has dicho, ¿no? Tontame Qué cabrón Lo que hace El daño que hacen los puntos de canal Bueno, pues Tontamer ya está por ahí A ver, tronco comes o qué Joder Es que encima se ha echado a dormir Se ha echado a dormir Y está muriéndose de hambre Es gilipollas Es gilipollas Ah, tenemos que esperar Por mientras Vamos a buscar Genoma Del pesado este Ah, espera, espera Por aquí Dilofo Claro, esto lo tengo que vender ya Porque tengo el Dilofo al... Y el Chasmosaurus Los tengo al 100% Hongos Helechos ¿Esto qué es? Rodio Bueno, esto lo vamos a vender también Chasmosaurus Chasmosaurus A vender todo Claro, cuando vas teniendo los genomas al 100% Mira, ya acaba otra... Otra formación Eh... Cuando los vas teniendo al 100% ¡Eh! Ya está, no me han comido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giganotosaurus ya disponible! Ya podemos tachar esto de la lista Trabajo terminado Lo has hecho bastante bien ¿Qué era lo que se precisaba? Vale, guay No, no sabe nada Vale, centro de investigación ¿Estará aquí? Ah, no, me lo han dado ya ¿No? Giganotosaurus Acceso a fósiles Vale, ya está Pues... Pues nada Vamos a buscarlo en el mapa A ver ahora dónde está el Giganotosaurus este Mayasaura Deino Bueno, el Giganotosaurus es un carnívoro Así que lo vemos rápido Deinonychus Por aquí no está ¡Ah! Sudamérica, amigo ¡Argentina! Giganotosaurus Pues nada Falla, una expedición Y tengo que llegar al 90% O sea, esto va a ser... Va a ser horrible Pero mientras tanto Tenía algo por aquí Carnotosaurus Nos lo dan cuando lleguemos a ciencia un poquito avanzada Claro, pues para eso tenemos que pillar No me va a dejar Vamos a rescindir esto Otro más de ciencia Puntuación de instalación con al menos 5 estrellas durante 3 minutos ¿Qué dices? No puedo Ni de coña Puntuación de instalaciones Nunca he llegado a 5 estrellas Nada, pues te rechazo y esperamos 2 minutos lo siguiente Bueno ¿Qué hacemos mientras? Soltar aquí al... Al Brachio Bienvenido al parque No, Brachiosauro Mira cómo se asoma Es la hostia, ¿eh? Salen grandecitos No hay... No tienes que se crea esto, mancha Tienen que ser pequeñajos y luego crecer o algo Aunque estuviese mal hecho Pero igual que tienen esperanza de vida Que va... Mira, Galimimus por ahí en medio Este qué guapo, ¿eh? Todo para foto Ahí con la luna Qué bonito La vida se abre camino Pues eso, que igual que tienen esperanza de vida Y van sumando años Y se mueren de viejos Molaría que saliesen pequeñajos, tío Pequeñajos y que cada cierto tal aumentasen O sea, es simplemente el mismo modelo Pero hacerle más grande O sea, una chorrada de esos hubiese estado igual No, o sea, al final son curiosidades que al juego No sé, bajo mi punto de vista Pues tonterías que hacen gracia, ¿no? A ver Chungi Chungkingosaurus Hombre, ámbares No, pero este es gigano Este es del nuevo A ver Me viene muy bien Que traiga dos ámbar Pero... Pero bueno Que si me traen un ámbar del chugin este Venga, novena expedición ya aquí Y este señor ¿Aquí qué hay? Al que entro Bueno, giganotos aulos Venga Pues nada Vamos a... A ver si han pasado los dos minutos, no creo ¿No? Un minuto Pues nada, ya solo nos queda esperar Esperar y esperar Estos siguen por aquí Estos dos Están juntos No sé qué están haciendo aquí, la verdad Bueno, están rondando Bueno, hemos subido los beneficios, tío Medio millón gano, ¿eh? Por minuto ahora mismo Noventa y un mil Yo creo que es la isla que Que más disparada está Es que tengo una variedad de dinosaurios aquí Muy curiosa, ¿eh? A lo tonto Venga, a ver el contrato Ahí está Solicitar A ver si a este le podemos cumplir Es que los otros van a ser muy lentos Vale, el vibro pequeño Esto lo hacemos rápido De hecho, en las expediciones estas que vienen Ya lo vamos a hacer No dejes pasar esta oportunidad ¿Es que qué? Es que las cinco estrellas están Están ahí, macho Están ahí A ver, puntuación de dinosaurios Me harían falta más puntos de dinosaurios Y en cuanto a esto Pues a lo mejor Yo qué sé La visibilidad Es que Comida, bebida Me haría falta algún edificio más Por ejemplo, aquí un comida tal Aquí seguramente también Otro más Pero claro, es que no tengo electricidad Entonces Mirad, giganotosaurus Qué barbaridad Todo lo que ha subido Ahí, ahí Están llegando Vamos a ver si han traído otro bambar No, pero me han traído un platino muy rico Así que vendemos este oro Iridio Dilofo Bueno, estos A ver, a ver los nuevos Giga Renio Estoy orgullosa de tenerte en la división de ciencia Sigue trabajando así Vale Pero no lo he completado Tío Hola de nuevo Parece que la expedición fue un éxito Ya Recompensa, carnotaurus Vale, ya nos lo han dado Bien Bien, bien Pues nada Solo nos quedaría el chunqui este Giganotosaurus viable Bueno, bueno Estamos completando todo De puta madre Vamos a ir A por más El giganotosaurus Pues para la siguiente isla La última que nos queda De hecho, a ver Qué pinta tiene No, estará abajo Porque es de los genomas bajos Vaya bocota, macho Al final es muy parecido A los otros Pero Me quedaría en estos solo Que bueno, como decíamos ayer Son modelos prácticamente Muy parecidos Dos Dos cuelli largos Este que es muy parecido al triceratops Este Pues Idéntico a los que tengo ahí arriba El stegosaurus Y el bichejo este Que no me acuerdo cómo se llamaba Tenía la cresta así En el En el lomo Vale, vamos a ver Porque me han dado algo Pero no sé si Si lo tengo que investigar Así que ya lo dejo investigado Vean, fósil Esto era lo que decía yo Con uñas y dientes Infamia de combates Qué paso, tío Los combates De verdad es que son muy difíciles Necesitas un recinto Para que se peguen Y yo En esta isla No tengo recintos Atualización del reino caído Esto es que A lo mejor es una Una expansión de estas Que vino con Lo de epic No sé Nos quedaría Isla Sorna Misiones en Isla Sorna Alosaurus Y luego Mamenquisaurus Bueno Pues nada Vamos a ver si completamos esto Chicos Si completamos de una maldita vez Esta isla No tengo electricidad A ver Por hacerles un resumen En esta isla El problema más grande Ha sido el espacio Que como veis Pues bueno Está por aquí Al final lo he logrado Poner bastante bien A base de Bueno y si Bueno Mucho quebradero de cabeza A ver si hago aquí Doble tal Y lo último que he hecho Ha sido esto Ampliar para acá Que tenía este espacio aquí Y mira Pone dos recintos Y aquí hay un Ceratosaurus Tan feliz Vale Fósiles Volvemos a estar llenos De fósiles Venga Un Chukin Y dos Giganotosaurus Dilophus Este hay que venderlo Porque lo tengo al 100% Y Ririo Y otra vez Supongo que esto es también Un poquito de suerte Pero ya os digo Que con el Chung Y este Se ha tenido muy mala suerte De hecho completa El Dilophusaurus Solo Yendo a buscar El El Chung Pero bueno Venga Otra más Además que le tengo Le tengo ahí 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 Fijaos como se ha llenado El Giganotosaurus Pero claro La diferencia es que El Giganotosaurus Está Él solo En la excavación Aquí solo Puedes encontrar De él Y aquí Puedes encontrar De tres Y claro Eso se nota mucho No sé si Una misión de seguridad Podemos Al menos pedirla Luego que la podamos Terminar Un salón recreativo Estás flipando Tío No No puedo No tengo electricidad Vale Carnotosaurus Investigación Completada Vale Pues el Carnotosaurus Ahora Tiene que estar Por aquí Mira Pues justo aquí En Argentina También En la colonia Candeleros Y la colonia Bueno No nos corre prisa El Carnotosaurus Supongo que Posiblemente sea una misión De De la siguiente isla Alguna cosa de estas raras A ver A ver Cómo está el nuevo Joder Es que es la hostia De grande Mucho más Que el Diplodocus Mucho más Parece que son Que son iguales Pero joder Vale Pues nada ¿Qué haces Tiranosaurus? Yo aquí Gastando tiempo Con la mierda Las expediciones ¿Tú qué tal? A ver si te he pillado Que estabas cagando Justo No me voy a cortarte El rollo Con la cámara ¿Eh? Si es que está Está de puta madre Venga Fósiles Dos Uno Ojo el macho Solo uno Tío Y cuando te salgo Es que me trae dos Cada vez Venga Este después Y este Que forma Más estúpida De De gameplay Ahora mismo Vengan a enviar Expediciones Fósiles descubiertos 700 Número redondo Venga Pues una aquí Y la otra Aquí Bueno Imaginad Está al 97% Imaginad Por un momento Cómo sería Cuando solo podía Mandar una expedición A la vez O sea Si no hubiese Completado esa misión Hombre El genoma Completado Bien Nos ha dado Ese fósil suficiente Vale Vale Pues ya está Ya lo tendríamos A ver El El Giganotosaurus Y lo siguiente Y lo siguiente Sería Pues irnos a Irnos A Isla Sorna A esta Que como veis Es la más grande Es la más grande De todas Porque esta es El sandbox Esta no No lo cuento Como de las misiones Aquí tienes Dinero infinito Y es para que Tú hagas tus pruebas Y gilipolleces Estamos en esta Fijaos el tamaño De mierda Y bueno Tendríamos que ir A esta otra Nos dice Los lo leo Mientras Isla Sorna Supone el reto Definitivo Para las actividades De las cinco muertes El reto definitivo Llego a ser Un enorme complejo De instalaciones Ingen Pero hace tiempo He quedado abandonada Remodela el terreno salvaje Y las infraestructuras En ruinas Para crear Las mejores instalaciones Nunca vimos Alimentador No sé ¿Cuál es? Este El de los El de los Grandes Pues venga Estaría La verdad Es que Bueno Puedes hacer ese Y luego ese También Total Y mientras A ver si termino El giganotosaurus Este Miramos Seguridad Otra vez A ver si nos manda Algo fácil Vende Un triceratops Puntuación de dinosaurio Al menos 45 Yo creo que lo puedo hacer A ver Vamos a ver si podemos Toquetear aquí El triceratops Que está Es de los que tengo Al 100% Puntuación 45 Vamos a ponerle Primero un gen De colores Alpino Ah, puntuación 52 ya Bueno, y puntuación 45 ya Así Bueno, pues más barato Me sale Desde luego Ah, porque lo tengo aquí Con algo, ¿no? Con el ataque Con dientes No sé por qué Lo tengo con dientes Lucanus Cervus Esto es un insecto Es el ciervo volante Aunque se llame Cervus Un insecto Lo saco Lo saco así Cubamos Pensaba que iba a ser más difícil Cubamos Lo vendemos Y mientras Hacemos el Ciganotosaurus Por si acaso Vamos a buscarle Por aquí A mandar Aquí Y mandamos a otro lado También A No sé Miran Saurolopus Oh, dinosaurio sin vida Ay por dios Alguien murió Alguien murió Él ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé quién eres Oh, un centrosaurus Vaya Pues Esto sí que ¿Dónde estáis? Esto sí que hay que sacar nuevos Porque Eh, te traigo un contrato Que está recién salido del horno Joder, macho No, no Vamos a obtener un activo Porque estos viven en manadas Y necesitan tres De hecho De hecho A ver que entrosaurus No sé dónde está el otro Solo hay un Ah no Pues entonces necesitan dos Creo Solitario ¿Veis? Ya se ha puesto solitario Pues ahora se va a empezar a poner tonto Igual le tengo que dormir Y mientras tanto Esto Que está a tope Guayango Chungui Este le puedo vender Porque ya lo tengo al 100% Vamos a extraer este y este Esto vendemos Siiridio vendemos Y esto pues también lo dejamos ahí Listo para ser Soltado Vale Triceratops Te soltamos ahí Y enseguida venimos con el helicóptero de la UCA Te dormimos Esto se está llevando al muerto Aquí no sé si tengo la velocidad puesta Sí Nos van a ir muy bien Es que el quentrosaurus Vamos a observar al otro A este le están atacando Que lo habrán investido ¿Dónde está el otro que entró saurus aquí? El alfa A ver Le está bajando la comodidad Eso es porque está solitario Pero bueno Tiene bastante margen Para que me dé tiempo a soltar al otro Pues yo creo que por eso Llegué a tener tres aquí O algo raro Mira si es que hay dos Hay tres Sí, sí, sí Hay otro aquí tío Lo que pasa es que no me deja verlo ¿Veis? El uno El dos Están solitarios Porque en el grupo Necesitan ser tres Por eso Ya me sonaba a mí que tenían tres De todas formas Los creé los tres a la vez Así que Esta gente debe estar a puntito Mira Esperanza de vida 67 Y tienen 71 Que por cierto Destonia tiene que ser Una puta barbaridad Ya lo que lleva Destonia Polacandus O sea Tiene que ser loquísimo Esperanza de vida 48 Y tiene 67 Bueno, nuevo genoma completado Mientras tanto No sé si Anotriceratos No sé si Sí, sí, sí Tiene que estar aquí dormido Eso es Vale Vamos a vender Vale Un coche Lo han destrozado Destruido Pues bueno Pues bueno Ir a estación Sustituir Lo dicho esto Si tiras una bengala Los dinosaurios se van Y entras con un coche mejor Pero es que Te cuesta 50.000 Construir un nuevo coche Si te rompen cada Cada X Y tengo 97 putos millones Paso de estar tirándome en galas Vale Laboratorio de Hamon Centrosauros Sale Vale Date prisa Que tus compañeros Están ahí A puntito de decir Que A ver Esto tiene que cambiar Lo de solitario Contentos Ahí está Vale Y si me apuras Bueno Voy a ir creándolos ya Por Porque morirán dos Vale Giganotosaurus ¿Cómo vas? Contrato completado Hemos vendido el Triceratops ese Y que tener al de seguridad Contento también Que no baje Que si no llegan los sabotajes Fósiles No paramos No paramos de sacar fósiles Estos son Bueno Estos son de mala calidad Nos van a subir bien poco Pero A ver Vamos a por la siguiente Vamos aquí Al Saurolofus Mayasaura Deinonychus Es que hay algunos Que están al 100% Y no se han puesto verdes O sea Vamos a ir a por el Nodosaurus este Que es el de Estonia Porque en cuanto mora Tendremos que hacer otro Que tengo por aquí En investigación Ha salido algo de genes Ah, mira por aquí Genoma del Indominus Rex Esto no me da cuenta Ah, me hacía falta tener El genoma del Tiranosaurus Y del Velociraptor al 100% Por eso lo he desbloqueado Sin enterarme Vale, esto es un híbrido El Indominus Rex combina Genomas de varios Dinosaurios Y de especies modernas El genoma base Es del Tiranosaurus Rex Y el Velociraptor El resto es coincidencial Bueno, esto ya sabéis Que es cosa de las películas Echar realmente este bicho Y el Indoraptor O sea, yo creo que esto no Mira, genoma del Indominus Rex Al 100% Bueno, a ver Voy a investigar esto Y ahora se me va a desbloquear Y voy a tener que ir buscando Fósiles de este Eso no quiere decir que Que lo tenga ya Pero bueno Oye, pues mira Un Nuevo proyecto para Para el próximo día Que Estoy aquí dando vueltas Completando estas misiones Por hacer Bueno, por dejarlo ya Todo cerrado Porque en realidad Esta isla Sorna Una nueva isla Y todo eso Quiero Quiero hacerlo ya Desde Desde cero O sea, desde el inicio Del streaming Así que Será seguramente mañana Y Y bueno Y a ver A ver que nos depara Esa isla Y a ver todo Otra vez Otra vez de cero A ver como empezamos A ver las finanzas Por eso también Estoy guardando estas cosas Estoy guardando estas piedras Platino Porque se venden muy bien Y En la otra isla En el momento que crees Un centro de fósiles Y lo vendes en la otra Como se comparten los fósiles Adquirirías beneficios Para la otra isla Así que Ahí está Construye refugios El problema es la electricidad Amigo Está al 95% Y un refugio me va a consumir Cuando consumo un refugio Está el refugio arriba Tío Creo Ah no No consume electricidad Anda La joder Pues me acabo de enterar Que los refugios no consumen electricidad Pues yo que sé Tío A ver Eso está cubierto Eso está cubierto Eso está todo cubierto Por refugio Bueno Si cabe uno por aquí Lo pongo aquí A lo mejor haría Falta un refugio aquí Que es lo que no cubre No sé ahora lo miramos Vale Giga Y Giga Uno de tres estrellas Y otro de dos Nodosaurus Nodosaurus El oro lo vamos a vender Quedamos solo uno A lo mejor llego Al 90% Con esos dos Y esto Pues vamos a ver Cuando se termine Salimos de dudas Si estamos al 95% Si no Supongo que Hombre Le damos aquí Vista de gestión Donde están los refugios Refugios Es que fijaos Está todo Cubierto Tío Ah bueno Aquí esto no tiene Vale 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 Pues le he cagado Construyéndolo aquí Esto no va a servir de nada Aunque bueno A lo mejor Como cobertura Sí que cuenta Yo que sé No Nada porque hace falta Para estos Pero bueno A ver Sabiendo que el refugio Me acabo de enterar Ahora Después de 30 Putas horas De gameplay Hay un dinosaurio Sin vida Y esto huele a Destonia Es una criatura Es una criatura magnífica Si la evolución Tuviera tiempo Bueno Solo hemos acelerado Un poco las cosas Y el resultado Es nada menos Que espectacular Y valioso Así que no diluyas El valor de mi Porque no me deja aquí O te las verás conmigo Directamente Tranquilo Tranquilo Indominus Rex A ver Poca salud No sé quién tiene poca salud Bueno aquí No, ha muerto No sé quién ha muerto Vamos a pillarlo Otro que entro Oh, Lolito Pollito Vaya Destonia Ha muerto Lolito Pollito Era un Galimimus ¿Y este? ¿Qué le pasa? Salud Muriéndose de hambre Es que estos tienen problemas Para comer aquí Vamos a tener que hacer un No es la primera vez Que pasa Vamos a tener que hacer Un alimentador de carne De esta Carnívoros Sin más Bueno, pues Claro Esto está jodido No sé si habría que curarle Vamos a intentar medicarle Vale Ya tenemos los refugios Y el Giganotosaurus Pues a puntito ¿No? No hemos mandado expedición Creo No Venga A ver si terminamos El stream Con el tema Del Giganotosaurus Ya he investigado Esto Carnotosaurus Vamos a seguir Mandando al Nodo 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 Toro Nodosaurus Yo cada vez Que sale Una muerte Pienso que es Destorian Pero Pero es que no Es que sigue aquí Esperanza Vida 48 Y tiene 70 Es que está de puta madre No puede estar mejor El Destorian Vale Pues este está Este está malito A ver Ahora Les he puesto comida aquí Y tal Van a tener comida Sobra Tienen dos dispensadores Para ellos ¿Veis? Esto es lo que os digo Del otro dispensador De carne Que sale ahí Entonces van a comer ahí Y sin problemas En cambio El de cebos vivos Pues Da un poquito más problemas Mira 53% Le está subiendo ya la vida Pero bueno Le metemos un dardo A ver A ver Si no se carga el coche Ahí en automático Vale Ya está curado Pues nada No sé si tienes que hacer algo Por aquí coche Ya que estás Están todos los cebos bien ¿No? 5 de 10 Por reabastecer Y eso Pero bueno Guardas Está todo Está todo perfecto Investigaciones No sé si me queda algo Por aquí Tengo 6 aquí Pero bueno Son genes Y todo esto No podemos aprovechar Dado que tenemos Mucha pasta Lo dejamos así ya Investigado Dos aleatorios Y ala Y hombre Otra cosa que se podría hacer Hola Daniel ¿Qué pasa? Otra cosa que se podría hacer Sería sustituir las centrales eléctricas arriba Y tendríamos electricidad Para Tener por ejemplo Aquí otro edificio comercial Y todo eso Hombre A lo mejor esta isla Sí se podría llegar a tener En 5 estrellas Pero Pero bueno Central pequeña Central mediana Poner aquí una grande No sé si cabe A ver por curiosidad ¿Hasta dónde llega? Ah mira Aquí hay sitio Pues sí Algo de eso Supongo Nodosaurus A ver el giga Llega Nodosaurus Vamos a mandar más Por si acaso No llegásemos al 90% Y ya sí que la siguiente Si o si llegamos Traigan lo que traigan 82% Va a estar ahí la cosa Nodosaurus también No muere ningún visitante Bueno Esto es fácil Dos minutos No ha muerto nadie En las dos horas Que llevamos de stream Si ahora de repente En dos minutos No lo logro Malo será Mira ¿Veis como comen aquí? El alimentador este Es bastante mejor ¿Veis que desde el principio En el tutorial Te dijeron cebos vivos Y yo he puesto cebos vivos En todos A ver si tienes un bicho solo Es mejor Porque la cabra La cabra que sueltan Se queda viva Entonces el dinosaurio Que sea El carnívoro que sea Come Caza a la cabra Cuando tiene hambre En cambio Este dispensador de carne Este va Va a su bola Vale O sea Va a cada Cada X minutos De hecho Vamos a ponerle Un poquito más Quizás 10 A ver Alguien se ha puesto mal Un herbívoro De arriba Joder Montosaurus Pues haz eso Y luego Reabasteces eso Cuesta una pasta 100.000 que me cuesta Meterle aquí Comida De los De los arbolitos Casi nada Refriado común A ver El problema De esta enfermedad Que es una chorrada Porque es un refriado Aparte que le va bajando la vida Y hay que vacunarlo por cojones Es que el refriado común Se Se pega fácilmente Al resto Entonces Oye Estos dos Tienen que estar Ah mira Uno ha fallado Bueno O sea Soltamos al otro Soltamos al otro Y Deberíamos Tener otro más Porque es que Se va a terminar Muy bien Bueno Lo hacemos Puede que sea El último Que Que hagamos hoy Si nos llega Aquí El El rollo este Que no veas Como se alarga Mira Dos Dos enfermos ya Cidanotosaurus Cidanotosaurus Vale Con esto ya llegamos Seguro Nodosaurus Nodosaurus La plata Pues lo vamos a dejar Así Vale Mira Se ha puesto malito Este El Galimimus Y tiene refriado común Veis Es que se lo están Se lo están pegando Bueno A este le están zurrando Mira Se lo están pegando Todos Joder Es que es una locura Las epidemias Macho Y este está Le han destruido Pues nada Se van a contagiar Todos Vamos a sustituir Otro coche Incluso Este Espérate Nos vamos Nos vamos Detrás No Una tormenta Joder Se va a poner interesante Final del streaming Me va a pillar Una tormenta En mitad de una vacunación Hola Hola Permíteme que te diga algo Que yo misma He oído ya muchas veces No sé cómo lo has hecho Solo que lo has hecho Así que Gracias Joder Joder Hay huracán Me cago en la puta No 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 Hijo puta Joder Mirad, mirad, mirad Mirad el huracán, tío A lo lejos Va a venir aquí Dios Espera, espera Que tengo que salir de aquí Vale, están todos curados Están todos curados Cerca rota Importante Hay que reparar esa cerca Vosotros, venga, ya Ya, 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 ya A reparar A reparar eso Me ha venido bien tener los coches por aquí Y este... Espérate, espérate No te vayas Vamos a ver el huracán de cerca El tornado Muchísimo Va a destrozar todo, tío Pasando por ahí Va a destrozar cerca, seguro Mira, hay otra ya rota No sé que se ha roto Que se ha roto aquí Necesito la... Que se ha roto, tío Joder A ver Es que no puedo No puedo Mierda No puedo manejar a los coches Se ha roto la... Conducir vehículo No sé que tengo que reparar Reparar No sé que tengo que reparar, tío Esta es la subestación Vale Vale, vale Se están escapando Sí, se están escapando ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? No me jodas Es que se ha roto todo Madre mía Qué caos A ver Necesito más guardias Que ahora ya podemos movernos Venga, reparar cerca Tú estás en reparar cerca Volviendo a base Volviendo a base Tienes que reparar por aquí Es que el tornado Madre mía, tío O sea Qué cojones de tornado ha sido esto Torre de alta tensión No sé si tengo algún dinosaurio por ahí suelto No tengo... No tengo electricidad abajo Claro, tengo que pilotar No puedo pilotar ahora No puedo pilotar A ver Se nos ha quedado todo Todo, todo, todo Sin electricidad Todo, todo Necesita electricidad Pero se ha roto algo aquí No, las centrales están bien Pues he tenido que romper el puente este Equipo en marcha para la reparación Es que no sé No sé qué hay roto La verdad En la base Vamos a añadir tareas aquí de reparación Que se han roto todas las torres de alta tensión Claro, amenazas de dinosaurios Tiene que haber un huevo No sé dónde están Sueltos Ah, que se han su... Oh, mierda Mierda Mierda, tíos Se han liberado los carnívoros ¿Por qué ibas a hacerlo? Abrir los refugios, joder Abrir los refugios No, abrir todos los refugios Dios, qué final, qué final No lo queríamos perder, madre mía Madre mía, no, no, no Es que necesito más tarde Es que hay tantísimas cosas rotas He reparado la subestación Es la que se ha jodido Necesito llevar Electricidad abajo Como sea Porque es que si no No puedo hacer despegar el helicóptero Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale, ya tenemos Aquí hay un montón de cosas Sedar El T-Rex Hay que sedarlo primero Si no, va a atacar a los... Madre mía, chaval Lo que se va a liar Espérate, que se van a atacar entre ellos Uy Corre, corre Encima solo tengo un helicóptero para sedar Sí, estamos ahora como para... No sé ni qué dinosaurio he creado Creo que el que entro es Bueno, a ver Mientras lo sedas ¿Qué está pasando aquí? Es que no sé qué es roto, tío Ah, la verja de abajo, claro Esta verja Vale Vale, este está sedado Necesito al helicóptero Que no aterrice Y que se ve a este y a este Madre mía Es que la tormenta les pone... Les pone muy nerviosos Vale, vamos a transportarlos otra vez para adentro Joder, chaval Vaya la que salió en un momento Vale Este señor Tiene que seguir sedando Este ha entrado Ha entrado, ha entrado A ver si no lo sé Vale, están todos sedados Estos tres Los de Inonicus Está entrado él solo Vale Tenemos la verja reparada Pues sí, cabrón No por ti, desde luego Recibido solicitud de recogida de activo Y vamos a dejarles aquí dentro Vale, vamos a abrir los refugios Fijaos las estrellas como han bajado Una auténtica barbaridad con la que ha salido Bueno, suelta dinosaurios Bueno, suelta dinosaurios Mira, este nos va a juntar como uno El caso es que hemos completado lo del giganotosaurio Que era lo que buscábamos Lo que pasa es que ha venido la tormenta justo Y se ha liado aquí Vale, que entró Saurus Ahora hay cuatro Así que bueno Tenemos un poco de margen Para cuando se muera el siguiente Venga, aquí están todos los transportes a la vez El Rex buscando agua Claro, del estrés Suelta dinosaurios, uno de ocho Bueno, no me preocupa esa misión Ya hemos hecho todo aquí Incluso la de ciencia Que era la que nos daba el fenoma Ese nudo Así que bueno Un poco más Poco más que hacer Esto está completado Todo en esta isla Así que No nos vamos a preocupar mucho más Que dejen a estos tres aquí Como sabía yo Que tenía que venir una tormenta de estas destructivas Porque las dos anteriores no habían Cacharrón nada Vale, aquí ya están los tres Perfectamente Y este cuarto A ver que le dejen Vagando Vale, ya están todos bien Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Con 100 millones De ganancia Con una isla La verdad es que Aunque sea pequeña La tenemos montada de puta madre La hemos gestionado bastante bien Hemos terminado las tres misiones Durante estos días Hoy concretamente Pues La de La de seguridad Era lo que nos faltaba Que no ha sido fácil No ha sido fácil Nos ha hecho rompernos la cabeza aquí Con crear otro cercado Y mover unos aquí Otros allá Etcétera, etcétera Pero bueno Más fácil que la de ciencia de ayer Desde luego Así que nada Vamos a guardar Y nos vemos por aquí En el próximo día Seguramente Comentaba antes Seguramente mañana Y empezaremos Isla Sorna Es la última isla que hay Vamos a ver Empezaremos de cero Ni siquiera Ya habéis visto No he viajado Ni un momentito A Isla Sorna Así que va a ser todo Un poco De nuevas En fin Un saludete A todos los que os habéis pasado Y nada Espero que os lo hayáis pasado bien Entretenido Y nos vemos El próximo día En Jurassic Me he quedado pillado Jurassic Park iba a decir Pero Jurassic World Evolution Venga chicos Hasta luego Y nos vemos